La información se traduce en una videollamada porque vamos a hablar con el doctor Federico Yuenke, él es abogado y sobre todo le damos primeramente la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo como siempre. Y vamos a hablar, doctor, de un tema que evidentemente trae cola, ¿no? Porque tenemos que hablar de los menores, pero en el marco de la discordancia de las leyes, de las leyes en tanto civiles y penales, ¿no? Porque cada vez, lamentablemente, son más los casos que se ven de inseguridad donde menores están involucrados. Entonces uno dice, bueno, pero la ley está para castigarlo. Eso no es tan así, simplemente, ¿no? Mirá, en realidad te quiero contar que recién hubo una pausa de corte por lo cual no pude escuchar verdaderamente tu pregunta. Bien, te decía que evidentemente en estos hechos de inseguridad es frecuente ver a menores que participan. Entonces uno piensa, son menores, fueron detenidos, la ley los tiene que castigar. Pero no siempre es así. No, el tema es que hay una discordancia llamativa, quizás por los años de sanción, por las épocas en que se sancionaron, pero hay una discordancia entre las leyes penales y el Código Civil y Comercial. A ver, ¿cómo lo podemos aclarar? Porque uno piensa que las leyes penales civiles van todas para el mismo lado, pero no es así. No, por eso. El tema es así. Las leyes y el Código, en este caso el cuerpo normativo, digamos, abarca, apunta y sanciona diferentes hechos de la vida, penales, civiles, comerciales. Entonces cada uno tiene su, entre comillas, vida propia. Lo que pasa es que después se enfrentan, se chocan cuando encontramos estas discordancias. Yo te quiero dar ejemplos porque me parece que es lo que mejor sirve para poder tomar cabal conocimiento de las cosas. Por ejemplo, para la ley penal, un chico, una persona, un joven de hasta 16 años es inimputable. Es decir, que no se le puede imputar ningún delito, salvo que sea un delito de extrema gravedad, delitos sexuales o homicidio. Desde los 16 hasta los 18, el joven tiene una imputabilidad relativa porque los delitos de hasta dos años, los delitos de acción privada, los de multa, también ellos quedan exentos, son inimputables y rigen los delitos, digamos, mayores. Y a partir de 18 años se le aplica, digamos, el rigor de la ley pero bajo el régimen penal juvenil. Ahora, ¿cuál es la discordancia? Y que es increíble. Para la ley penal sos mayor a los 21 años. Para el Código Civil y Comercial sos mayor a los 18 años. Para el Código Civil y Comercial a los 16 años vos podés disponer libremente de tu cuerpo. Y desde los 13, que es cuando comienza la adolescencia, hasta los 16, también si no es invasivo. Para la ley del aborto, la interrupción del embarazo, a partir de los 16 años podés disponer dentro de las 14 semanas de gestación, salvo casos puntuales, la interrupción del embarazo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una discordancia en donde el joven, el niño, el joven, crecen como en una familia disfuncional, como en una familia con problemas. En este caso, el problema es la sociedad, la familia es la sociedad, en donde el joven, por un lado, se le permite hacer todo, y por el otro lado, cuando comete un delito, se lo protege. Y si comete un delito, teniendo la libertad para decidir por su cuerpo, para interrumpir un embarazo, etc., los responsables civiles de la reparación de él son los padres. Ahora, es increíble, doctor, lo que está mostrándonos, porque analizado así, realmente vemos que hay algo que no está bien. ¿Cómo son estos casos en otros países? Digo, ¿estamos muy a contramano del mundo? Y lo que pasa es que depende qué países miramos y qué modelos tomamos. ¿Por qué esto pasa por modelos? Entonces, si tomamos un modelo social de crecimiento, de desarrollo, de enseñanza, de respeto, de esos que quizás hace muchos años atrás teníamos en nuestro país, esto no pasa. Tiene que haber una congruencia, tiene que haber un engranaje, una solidez en el trato hacia el niño y hacia el joven. Si buscáis vosotros modelos en donde no se prioriza la educación, el respeto, la familia, en donde se los deja libremente, porque parece que si no es un delito y es un abayazamiento a los derechos de estos jóvenes, de los jóvenes, entonces se los tiene que dejar libre. Y bueno, entramos en otro modelo. Claro. ¿Qué más? A ver, lo que entiendo es que la gente común piensa, ¿no? Cometen un delito, saben que son menores y van sabiendo que son menores y todos los beneficios, entre comillas, que van a tener. Y delinquen igual, ¿no? Y encima se burlan de la policía porque saben que entran por una puerta, salen por otra. Digo, en ese marco, ¿esto puede mejorar? Es decir, ¿puede mejorar en el sentido de que se llegue a un consenso, se logre algo o seguirá así por mucho tiempo más? Esto es un cambio de paradigma. Es algo muy profundo. La realidad es que tiene que haber una reforma en las prácticas judiciales y administrativas que lleven, y de conciencia verdaderamente, porque sin la conciencia y la empatía, sin la responsabilidad personal, trabajo hormiguita de cada uno, de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los argentinos, de las personas que viven en el país. Si no hacemos ese trabajito con la educación previa, y esto no cambia. Bueno, también tenemos los adultos que se aprovechan de esta condición, entre comillas, legal de los menores, para reclutarlos y hacerlos parte de sus ejércitos y actuar, ¿no? Y robar y delinquir. Exactamente, exactamente. De hecho, digamos, muchas de las asociaciones que se conforman para delinquir, los robos, las entraderas, etc., las van a bravas, utilizan a menores. ¿Y por qué los utilizan? Porque saben que ellos, como, digamos, estando al frente del delito, tienen esa inimputabilidad o esa protección que hacen que ese delito encabeza de ese menor, de ese joven, de ese niño, y sea de alguna manera amparado. Sí, claro que se aprovecha. Ahora, doctor, ¿qué pasa en el caso de que en un hecho delictivo, llámese defensa personal, o bueno, pero matan a un niño, a un joven, ¿no? Evidentemente, entre esas edades. O sea, ¿uno queda imputado por matar a un menor? ¿Eso tiene una pena distinta al hecho de matar a una persona? Pero vos te referís si la víctima de un hecho ilícito, digamos, en legítima defensa... Exacto, ejerce una legítima defensa y mata a un menor, por ejemplo, en un asalto, en un motochorro. A ver, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y lo mata. Evidentemente, ¿la justicia va a ver, o sea, se le va a imponer una pena mucho mayor porque era un menor o se lo trata también por ser una persona fallecida? No, siendo la persona que se defiende por el derecho de la defensa y estando probado que quien lo ataca con un arma, por ejemplo, es un menor, bueno, si se prueba que fue víctima de ese ataque y en su legítima defensa se defendió, le corren las generales de ley para esta persona que se defendió ante una amenaza. La protección es al menor delincuente cuando el menor delincuente es el que delinque y, digamos, se lo aprende en el momento del delito o en la etapa de investigación. Claro, claro, ahí está. Bueno, doctor, como siempre, muchísimas gracias por traernos un poco de luz a este tema que da vuelta en la gente común, ¿no? Cada vez que, lamentablemente, vemos hechos de inseguridad y vemos que están protagonizados por menores y se hacen esas preguntas que hoy usted no supo responder. Es que hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que tratar de conseguir es certidumbre a través de un esfuerzo y un trabajo. Ahí está, impecable, doctor. Que tenga un muy buen día y muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Salud, gracias. Un abrazo. Muy bien, allí hablábamos entonces de un tema que seguramente usted se pregunta porque cada vez que compartimos noticias de motochorros, de entraderas, de asaltos, siempre hay, lamentablemente, o en la mayoría de los casos, menores involucrados. Entonces, usted se pregunta, ¿qué pasa? ¿Van a entrar, van a salir, se van a perfeccionar en esos lugares donde lo llevan temporalmente? Bueno, acá le dimos una de las respuestas. Por eso queríamos compartir con ustedes este testimonio.